Invitan a la ciudadanía a prepararse para participar en los programas de vivienda digna y basura por alimentos. La directora de Desarrollo Social, Marilín Rodríguez Marrufo, habló en primera instancia sobre vivienda digna, señalando que con urgencia los beneficiarios de este programa, inscritos con tiempo de anticipación, se presenten a la brevedad posible en las oficinas de desarrollo social para refrendar sus documentos. Y bueno, también les comento el tema de vivienda digna que tú mencionabas al principio de la entrevista. Bueno, es muy importante, ya estamos ahora sí retomando y localizando después de finalizar la veda electoral hace aproximadamente un mes, ya estamos retomando el tema de vivienda digna a las personas que se les ha tratado de localizar, se les ha ido por teléfono, vía telefónica o se les ha ido a ver a su casa. Es importante que por favor se acerquen de manera urgente ya a la dirección porque tienen que renovar sus papeles, hay un formato también nuevo, puesto que ya estamos ahora sí que reintegrando nuevamente los expedientes de las personas que ya habían venido. O sea, aquí no es que el programa se esté abriendo nuevamente, ni mucho menos, es para las personas que ya teníamos aquí su expediente. Son aproximadamente, ya teníamos aprobadas 57 por Sedatu y son 58 personas aproximadamente a las que se les está localizando, algunas de ellas ya se les localizó, prácticamente un poquito más de la mitad. Entonces, a las personas que se les haya hablado vía telefónica, repito, o que se les ha ido a ver, es urgente que de verdad vengan porque necesitamos renovar su documentación, que nos firme en un formato nuevo para que de verdad puedan aplicar en este programa, que es muy importante. Agregó que los lugares de la gente que no se acercan serán otorgados a demás ciudadanos que están en una lista de espera. No, no podemos permitir, por supuesto, que el ayuntamiento pierda esos lugares. Tenemos que ver asignárselos a otras personas que hayan traído sus expedientes también, porque tenemos aquí ya una base de datos con expedientes. Entonces, hay gente en espera, por supuesto que tenemos gente en espera. Entonces, si esa persona que ya se le habló, pues no se decide venir, nosotros tenemos necesariamente que tomar un expediente de otra persona que ya esté aquí. Bueno, seguramente habrá otra oportunidad más adelante, pero yo sí les invito a las personas de verdad que hayan traído su expediente con anterioridad, a que se apersonen a las oficinas de desarrollo social, a que de verdad ahora sí entregan sus papeles, se apuren a renovarlos para que de verdad puedan aplicar en este programa, que sí va a salir. Asimismo, Rodríguez Marrufo habló sobre la continuidad del programa de basura por alimentos a realizarse este fin de semana en el domo del Parque de San Gervasio, donde resaltó que a Solistud Ciudadana se contarán con una gran gama de servicios gratuitos. Y también te comento, ya aprovechando, este sábado, bueno, vamos a tener el programa con la continuidad del programa de basura por alimentos, que también tiene presencia de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Y bueno, en esta ocasión se hará en el domo de San Gervasio. Y vamos a tener también, vamos a volver a incluir servicios a petición, pues, de la ciudadanía. Vamos a estar presentes como desarrollo social, con cortes de cabello, con decoración de uñas. Va, la dirección de salud también nos va a apoyar con diferentes servicios. El DIF también, nuevamente, es súper importante, la participación del DIF. Se vuelve a integrar también con otros servicios. El ICAT, a nivel estatal, el ICAT también, este, en estos días nos hará saber, pues, con qué nos va a apoyar, qué servicios va a brindar. Sabemos que el ICAT tiene también un catálogo, ahora sí que de servicios que pueden brindar. Y bueno, ellos se van coordinando de acuerdo a lo que pueden traer semana a semana, porque este programa ya va a ser semanal, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.